A esta hora, como lo pueden ver en las imágenes, hay alrededor de unas 200 personas apostadas, familiares de los reos, que buscan información sobre las identidades y sobre el proceso que se está realizando por parte de las autoridades para poder reconocer o identificar los cadáveres. El jefe de la Policía Judicial, el coronel Marco Ortiz, dio a conocer que sólo 61 cadáveres han ingresado acá a la Policía Judicial. Esto quiere decir que la información que en su momento entregó la Fiscalía de 68 cuerpos no es la cifra oficial, porque el coronel dio a entender que sólo 61 presos sin vida fueron levantados en los pabellones de la penitenciaría del litoral. Hasta el momento, de los 61 cadáveres que han sido levantados en la penitenciaría, 34 cuerpos ya han sido identificados y 4 cadáveres ya han sido entregados a sus familiares. Escuchemos lo que dijo el jefe de la Policía Judicial. Del procedimiento efectuado ayer en la penitenciaría del litoral, fueron levantados e ingresados a estas instalaciones, al Departamento de Medicina Legal, 61 cadáveres, 61 cadáveres, de los cuales se ha procedido a realizar los procedimientos técnicos de identificación. A través de la identificación dactiloscópica, hasta el momento se ha logrado identificar a 34 cadáveres. 34 cadáveres han sido identificados hasta el momento. También se han realizado las autopsias respectivas y en este momento estamos comunicando a los familiares de estas personas fallecidas para que realicen el trámite respectivo aquí en las instalaciones de criminalística. A esta hora reconfirmamos la información, 61 presos fueron asesinados durante la masacre de la noche del viernes y la madrugada del sábado. La información que en su momento entregó la Fiscalía no es la confirmada. Ellos indicaron en sus redes sociales que habían sido 61 presos, pero la información que dio a conocer hace pocos minutos el jefe de la Policía Judicial es esta. Solo 61 presos fueron levantados y que en este momento ya están siendo identificados los cadáveres. A esta hora están las mesas de información donde están llegando familiares de los detenidos buscando la información concreta. Un dato adicional, recordemos que el pasado 28 de septiembre, alrededor de 120 internos fueron asesinados asimismo en la penitenciaría del litoral. Y sobre esa cifra, aún aquí están 8 cadáveres que no han sido identificados porque el proceso para identificar estos cuerpos que presentan síntomas o evidencias complejas, como están calcinados, otros están mutilados, el trabajo no ha sido rápido por parte de los peritos para poder identificar estos cuerpos. Sobre el proceso de identificación de los 61 presos avanza este proceso, repetimos, han sido identificados hasta el momento 34 y 4 cadáveres ya han sido entregados. De estos 16 cadáveres les tienen que hacer identificación antropológica y genética porque presentan también complicaciones. Están algunos calcinados y otros mutilados.